que tal amigos adictos al mmea ustedes saben que cada evento estamos aquí para poner la cara y dar nuestro análisis y predicciones de las peleas más importantes de cada evento esta vez le toca el turno al UFC 289 que la verdad está bien prendido porque tiene dos peleas muy interesantes de las que vamos a hablar aquí específicamente que son por supuesto Amanda Nunes versus Irene Aldana y Charles Oliveira versus Benel Darius pero antes de ir con las predicciones quiero pedirte que dejes un buen like que siempre ayuda a que los videos se compartan bien y sobre todo que te suscribas a este canal y actives la campana para que no te pierdas ninguno de esos videos que subimos aquí vamos directamente con las predicciones del UFC 289 Bueno y por supuesto sin tanto preámbulo vamos directamente a las predicciones Charles Oliveira versus Benel Darius un combate que la verdad promete demasiado ambos han estado durante la semana diciendo que no van a tener piedad que van a dar todo de sí que van a demostrar que no tiene miedo en el terreno del uno que el uno no tiene miedo en el terreno del otro la verdad este combate está bastante picante sobre todo porque son dos caballeros que son completos no que son dos caballeros que sabemos que pueden dar un espectáculo bastante interesante de un lado tenemos a un Charles Oliveira que viene de una situación en la que pierde su título en dos oportunidades no porque primero lo pierde contra la báscula contra Justin Gage pero gana el combate y luego lo pierde con Islam Mahashev porque estaban disputándose el título no lo puede ganar y fuera de eso Islam Mahashev lo derrota entonces Charles Oliveira viene de una situación bastante compleja en la que de pronto su confianza puede que no esté al 100% pero en la que tiene que obligatoriamente venir a reivindicarse para demostrarle al mundo que si está hecho para volver a ser el campeón de las 155 libras como él mismo lo ha dicho esta semana entonces dos situaciones bastante particulares porque también Benel Darius tiene mucho que demostrar y eso es que él quiere hacerle saber a todo el planeta a todos los fanáticos de este deporte que realmente es un tipo que merece esa oportunidad por el campeonato bueno y más que a los fanáticos de este deporte por supuesto a UFC para que lo pueda programar por fin contra Islam Mahashev que por cierto yo creo que Islam va a estar mirando muy de cerca este encuentro entonces tenemos dos estilos bastante similares tenemos un peleador que es grappler que tiene la mayor cantidad de sumisiones y si no estoy mal la mayor cantidad de finalizaciones dentro de la UFC que también es bueno de pie y al otro lado tenemos a un tipo que es completo y para mí bajo mi punto de vista excelente en casi todas las áreas realmente Benel Darius ha demostrado a lo largo de sus combates que es un tipo impresionante ¿Qué pasa? Charles Oliveira es completo y si ha flaqueado ha perdido bueno igual que Benel Darius también ha perdido pero digamos que últimamente ha perdido porque Benel Darius viene de una racha de victorias bastante amplia pero Charles Oliveira ha enfrentado por lo menos a lo más élite de esta división de hecho si el sábado se sube a la jaula y enfrenta a Benel Darius estaría enfrentando a todo el top 5 de la división de las 155 libras o sea literalmente Charles Oliveira ya habría enfrentado a todo el top 5 de subirse a la jaula con Benel Darius el sábado y en cambio Benel Darius por lo tanto pues esa racha de victorias que ha acumulado no ha sido con ningún top 5 actual entonces eso obviamente nos deja como esa intriga de si realmente Benel Darius se ha visto también en sus últimos combates debido a que no ha enfrentado al top 5 de la división a que no ha enfrentado a lo más élite del peso ligero o por el contrario puede que sí sea el verdadero hype que se nos está vendiendo y que sí sea un peleador supremamente bueno y que este sábado no lo reafirme miren yo les voy a ser muy sincero yo creo que este combate se va a desarrollar en su mayoría de pie creo que van a ir al suelo creo que va a haber intentos de sumisión por supuesto que sí porque Charles Oliveira eso le sale natural pero yo sí creo que este combate va a ser en su mayoría de pie y ojo es algo que no se tiene en cuenta el señor Benel Darius a pesar de no ser el hombre más técnico con el striking es un tipo que pega durísimo es un tipo que parece que tuviera un mazo en las manos entonces esto para mí es determinante porque Charles Oliveira tampoco es el hombre con más asimilación ojo que a mí me encantaría que Charles Oliveira ganara por supuesto que me encantaría pero yo lo siento mucho yo creo que el que va a ganar este combate es el señor Benel Darius la verdad creo que él tiene las herramientas necesarias para debilitar a Charles Oliveira y demostrarle que está hecho para las grandes ligas a todo el planeta y a UFC gente antes de seguir con el vídeo les quería comentar que mañana sábado 10 de junio estaré reaccionando en vivo con amigos a la final de la Champions por aquí por mi canal de Twitch van y síganme y les notifican y por supuesto más tarde en la noche estaremos reaccionando a las estelares del VFS 289 pero eso sí es por aquí por el canal de YouTube y por el canal de Twitch también así que síganme en Twitch para que estén pendientes a los directos de mañana bueno y la pelea estelar de la noche donde se disputan el título de 135 libras femeninas están Irene Aldana y Amanda Nunes dos peleadoras de las nuestras podríamos decir una sudamericana una mexicana de verdad que Amanda Nunes es considerada la mejor peleadora en la historia de este deporte yo lo considero así hay mucha gente la mayoría de la gente considera Amanda como la mejor peleadora de este deporte la verdad ella ha hecho cosas que ninguna otra mujer en los deportes de combate ha logrado conseguir entonces realmente se merece ese galardón y pues obviamente al otro lado está una Irene Aldana que ha venido haciendo méritos desde hace muchísimos años para llegar hasta donde está hoy si es verdad que digamos que Irene por ejemplo cuando enfrentó a alguien de un nombre tan importante como Holly Holm perdió no si es verdad que se ha encontrado con adversidades pero realmente siento yo que Irene Aldana es una peleadora también en extremo completa en el suelo es buena digamos que eso ya lo hemos repasado en los videos anteriores que he subido esta semana en el suelo no es excelente como lo es Amanda porque Amanda Nunes de verdad que es impecable en el suelo pero realmente en el suelo Irene se desenvuelve muy bien o sea tiene una buena performance vuelvo y repito Amanda en este terreno yo creo que se la come viva o sea si Irene Aldana llega a permitir que Amanda Nunes la lleve al suelo pues obviamente se compromete bastante y la pelea en un porcentaje alto podría estar a favor de la brasilera pero yo creo que de pie Irene tiene las de ganar y ojo esto no quiere decir que Amanda Nunes no tenga poderío y que no tenga chance por supuesto que Amanda Nunes tiene chance de pie o sea es una peleadora que como digo es muy completa y es muy buena en todas las áreas que pasa que Irene Aldana para mi es excelente o sea yo creo que Irene si tiene factores que la ponen por encima de Amanda Nunes en el striking en el juego de pie sobre todo el alcance sobre todo el desplazamiento que tiene en la jaula y por supuesto su arma clave y lo más importante de todo el poder de knockout que tiene Irene Aldana yo creo que Irene Aldana con un gancho puede mandar a dormir a Amanda Nunes lo que pasa es que obviamente Amanda por ejemplo también es muy buena esquivando también tiene un muy buen cabeceo también es rápida y tiene unos reflejos bastante buenos entonces conectarla tampoco va a ser sencillo obviamente pero si Irene Aldana yo creo que conecta un golpe contundente que entre de lleno yo creo que ella podría ser quien se lleve la victoria y ojo yo sé que Amanda Nunes es mejor peleadora en lo global de este combate o sea Amanda Nunes es más completa como ya dije y es excelente en todas las áreas para mí yo creo que esta vez Irene Aldana se va a llevar el título yo creo que Irene Aldana va a sorprender al mundo nuevamente y va a noquear a Amanda Nunes ese es mi punto de vista creo que eso es lo que va a pasar que Amanda Nunes va a ser noqueada por Irene Aldana ojalá no me equivoque pero bueno ustedes saben que siempre me pueden dejar sus predicciones en los comentarios que yo las voy a estar leyendo si te gustó este video deja un buen like que siempre ayuda a que los videos se compartan síguenos en las redes sociales que están apareciendo ahí en la pantalla o abajo en el comentario fijado están los links para que se les clic y nos sigan nos vemos hasta una próxima ocasión amigos adictos adictos